¡Qué buen tema! Este es otro tema, meloso, así de... Otro día vamos a ir parte. No, Luz, pasional, ¿no? ¿Vos cómo lo sentís, Luz? ¿Cómo te sentís con esto? ¿Cómo estás? Bueno. ¡Qué linda que está Luz todos los días! Como todos los temones que está poniendo Roderick en la tanda, tú que dices preguntas que decirle, bueno. Amor mío, queda en Soca y Gestivo con personal de primera. ¿Te querés renovar? ¿Querés hacerte un cambio de look? Hoy salió el corte de Flecky con Tiago, que es un adorado absoluto. Vino, dense una vuelta por Soca y Gestivo. Amor mío, un lugar ideal para cambiarte el look. La verdad, es espectacular. 11 y 34 de la mañana. ¿Qué pasó? 14, grábate. ¿Y esto? ¡Upa! ¡Uh, el lobo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lobos! ¡Ahú! ¡Se compró la camarusita! El hombre lo hubo sobre París. ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Atención, atención! Le dio un beso dulce a Denis. ¡Uh! 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 ¡Ay, qué difícil la vida! Se le, se le está desahogando, vamos! Se enganchó, ¿qué pasa? Sí, tapá, tapá. No, 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 ahora sí. ¿Se dieron cuenta que era yo? ¡No! 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 ¡Me quedó la frente más amplia! No, lo ensayé, lo peor que lo ensayé, pero... ¡Ah! ¡Qué tremendo! Vos sabés que estabas tú a ser un pedo, ¿no? ¡Qué tremendo! La llena sobre París. ¡Uh! ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo me vieron? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso que vimos? Lo vimos hoy todo el día, durante todo el día lo vimos cantando a la vuelta. Está cantando, todo el tiempo cantó, está alegre. ¿Qué le pasa? ¿Está feliz? Estoy practicando. ¿Está bien practicando? Estoy practicando para ir a un programa muy prestigioso que se hace en Argentina. ¿Ah, sí? ¿De qué habla? Y este, de canto, cantando 20-20. ¿Ahí cantando 20-20? ¿Quieres ir? Eh, no, yo no, me mandan de acá. ¿Cómo lo mandan de acá? ¿Cómo lo mandan? Y me dijeron que tengo mucha pasta para esto. Este, todo empezó ayer cuando yo fui al baño, a las 10 de la mañana, yo soy un relojito. ¿Ah, sí? Y este... Ayer el uno, no, el dos. ¡Ay! Y no fue apagado, porque en el enterito... No, no sabés, tenés que ir con tiempo para sacarte el enterito, porque... Entonces, yo tengo por costumbre, cuando estoy allí, en esa situación, que no quiero decir más, que se me da por cantar. Entonces yo estaba... Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano, cuando es para ti, mi cantor, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. ¡Ah! ¡Qué fuerza, ¿no? ¡Upa! Lo mismo digo, y este... ¡Ah! ¡Fortaleza de Santa Teresa! Y este... ¿Qué pasa? Claro, y en el baño el eco y todo suena diferente, ¿no? Claro, uno se cree Pavarotti ahí. Claro. ¿Y quién pasa? ¿Y quién pasó? ¿Por el pasillo? ¿Quién lo escuchó? ¿Y que estaba con la puerta abierta? No, pero se sentía. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Dios. No, no. No. ¿Quién? El tío Euge. Y entonces... ¡Ah! ¿Qué pasa? Yo, entonces le pregunto al portero, a Claudio, le dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es? Me dice, no, discúlpelo, es Ricky que está evacuando. Y... Claro. Y entonces, bueno, me espera en la puerta, yo me la... salí, bueno, antes me lavé las manos, dos veces cantando que los cumpla feliz. Muy bien, muy bien. Para peor, yo canto la versión de la sardillita en cada cumpleaños, ¿ok? ¿Qué efecto? Y como vos, eso le lavó mi mamá. Entonces, salgo, cuando salgo estaba él. Euge. Sí, el tío. Y entonces me dice, lo felicito, me dice, qué bien que lo hace. Le digo, mire, como todo el mundo me siento, digo, más o menos... No, no, explicó todo. No, estaba hablando. Y este... No, Ricky, hablaba del canto. No, es una cosa... le agradezco, le digo. No, Ricky. Pero estaría hablando... Me dice, no, claro, es... Me refiero a que no... hace tiempo que no veo cantar Granada como usted. Claro. Ah, yo le digo, pensé que se refería a las otras Granadas que estaban... Y juicio. Claro. Entonces me dice, bueno, lo quiero en el Cantando 2020. Usted va a ir, es recomendado por el canal. Yo mismo, personalmente, lo voy a llevar a la Argentina. Y acá estoy. Pero, Ricky, ¿usted tiene experiencia en canto? Bueno, sí, yo desde chico ya cantaba el payaso Plin Plin, canté el arroz con leche. ¿Ah, sí? Después de joven, ya con la rebeldía esa que tiene uno de joven, tuve orquesta heavy metal. ¿ Heavy metal? Sí, orquesta heavy metal. Sí, orquesta heavy metal. Y viste que el nombre de las orquestas heavy metal siempre son duros. Sí, son metálicas, metalúrgicas, motosierras. Sí. La mía se llamaba la retroexcavadora de la destrucción masiva. Ah, qué bueno. Ah, sí, ¿era el nombre? ¿Cómo era? La retroexcavadora de la destrucción masiva. ¿Contenido social, todo? Sí, todo, todo. Ah, qué bueno. ¿Metió algún hit? No es hit, si habré metido. ¿Cómo está con todo hoy? A la comedia nacional, a la comedia nacional. Sí, teníamos varios hits. Bueno, el primero fue Te paso la moladora por la espalda. Después hicimos Te Apresto la Cabeza con el martillo neumático. ¡Ay, cobay! Ah, son así, los temas heavy metal son así. Y el tercero, que fue el que más pegó, Agarrame el taladro que tengo mecha de ocho. Que ese era más picaresco, ¿viste? Porque nosotros hacíamos heavy metal, pero con chiste. No parecía tan heavy metal ese. Hacíamos heavy metal con humor. Parecía más, me hace acordar a la banda de Montelongo de Que Popote Mi Rey. Ah, sí, 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 puede ser. Bueno, después del grupo de heavy metal, paso al coro de la parroquia Divino Corazón, de Jesús, paso al coro. ¡Qué cambio! Directamente, directamente. Y ahí ya cantábamos temas más eclesiásticos, como ponerle, no sé, si te portás mal te doy una hostia. Después teníamos Pásame el agua bendita. Y el que pegó más era ¿Quién se ha tomado todo el vino? Lo cantaba con un aviso, contentísimo. ¿Sí? ¿Y tenían coreografía y todo? Hacíamos atrás, hacíamos así las monjas y yo y todo. Y este, bueno, el melódico internacional es el género que más me identifica. El melódico internacional no falla nunca. No, yo empecé cantando Colbert. ¿Cantando qué? Colbert. Colbert, Colbert. Sí, también me ponía Colbert. Empecé cantando aquella que decía, no me acuerdo de quién era, que decía... Es imposible que tu recuerdo quede en mí mentir, que la nostalgia no me separe de ti. Y ahí las chicas se caían rendidas a mis pies, porque yo tengo cuatro apellidos también. Son cuatro apellidos. Cuatro apellidos. Y este... Todos tenemos cuatro apellidos, por lo menos. Bueno, yo tengo cinco. ¿Y qué pasa? Y ahí después formé mi propio grupo de melódico internacional, que se llamaba Las Hojas de Otoño. Ah. ¿Viste qué lindo, no? Sí, qué lindo, lindo. Me gusta. Sí, ahí teníamos... Están por el piso. ¿Eh? Están por el piso, con muchas cosas. Y ahí teníamos, bueno, pegamos varias canciones, Te amo hasta el caracú, que era mezclado con folclórico. Después, este... Sin tu amor no puedo vivir y no tengo cobertura fúnebre. Después chupañama y chupañama hasta quedar morado. Es de mierda. ¡Oh! ¡Qué gracia! Y abrázame fuerte, pero no me quiebre las costillas, que fue el que más pegó. ¡Qué gracia! Y bueno, y ahí voy llevando esto, el canto, no sé. ¡Qué brisa! Pero la pregunta es, solamente estas canciones, Lombo, Hombre en París y... El lombo, sí. El lombo. Lombo, Hombre en París, esa que cayó. ¿Con qué arrancó? ¿Con qué arrancó? Lombo, Hombre en París. Granada. Granada, ¿y nada más que eso? No, tengo preparada para el cantando, estoy preparando la de la canción de Francisco. ¿De Francisco? Sí. La de Jaime Ross, la que habla de los extraterrestres, la de Francisco. ¿Qué? ¿Cuál? Pará, de Francisco. Jaime Ross tiene una canción que habla de los extraterrestres. No, yo tengo la dicografía de Jaime Ross, de Francisco y los extraterrestres. ¿Cómo no? No me doy cuenta. ¿Cuál? La más conocida de él. ¿Cuál? Algún día sabrás que me voy a morir. Sí. Amando a este, amando a este, amando a este, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amando a este, amando a este, amando a este. Y Francisco me dijo, no ten amores de un alien, no ten amores de un alien, me dijo. Pero me parece que no eres de un alien, mi vida, mi amor. Algún día sabrás, y la invito a Jaime Ross también. ¿Vos sabés que la canté mal toda la vida? Sí, la verdad. Sí, claro. ¿Qué decías vos? No, algún día verás que me voy a morir amando té. Ah, tomando el té, también dice ahí otra versión. Es la versión inglesa, es la versión inglesa. Claro, claro, porque hay varias versiones. Sí, y la que estoy preparando, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Que creo que vi el cuáles cantando. A ver, ¿cuál es? El cantando 20, 20. Empieza el lunes, ¿no? El lunes. El lunes. El lunes a las 10 y media de la noche. El lunes a las 10 y media de la noche. Pero yo voy recomendado, voy con muñeca. Y las fronteras están cerradas, ¿cómo va? Sí, entro como chijete ahí. A ver, ¿había en privado o qué hace? Sí, tenemos charter acá del canal, ¿saben qué? Sí, sale para todos lados. Y atrás, en la Toyota atrás voy. Hasta Buenos Aires, con cuatro bravos bajos. Y va uno con un látigo pegándome. La que estoy preparando es la de Cacho Castaña. Ah, qué bien. Con esa voy a participar. Ah, entonces a las canales encantan. Sí, la de... Es preciso que me hagan el acorde. Si no, no lo puedo hacer. Si quiere, la... Y capaz que van ustedes también. Vamos los cuatro en la camioneta. ¿Qué va a querer? Y va Catita con un primo así, haciendo la comida. A ver. Dándole bomba al primo. Pero, ¿cuál es la de Cacho Castaña va a cantar? Sí, sí, cambia su papel, si podés. Es la que entraba Cacho. Ustedes tienen que decir el color. Se sube al escenario, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se sube de energía, diluos y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. ¿Y qué corio hacemos? Las chicas se enloquecen cuando ven venir. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Y siempre estás contigo, si querés venir. Y ahora, viene la parte que ustedes me... ¿No levantan? Viene la parte que me levantan. No, ¿con qué no van a levantar? Y me hacen girar arriba, vamos. No, no, no. No, pero no, no. Primero que no se puede por el distanciamiento. No, no se puede. No se puede por el distanciamiento, aparte pesaje. No, no, no. Nos giramos como... No, ¿qué te vamos a hacer, Marcelo? ¿También, está bien? Voy a hablar con la chinchín, entonces. No, sí, pero no. Ricky, no se ponga mal, pero no, como que no, no está dando. Aparte, ¿sabes qué? Yo no quiero... Hay cuatro chinchín jubiladas, ¿ya sabían? Tienen prótesis de cadera, ya. A mí me gustaría hacer una pequeña votación entre nosotros. Ahí está. ¿Cómo me vieron? Yo lo veo lejos, lejos, lo veo lejos. Lo veo... Buenos Aires, ¿cuánto hay a Buenos Aires? ¿600 kilómetros? ¿Cuánto hay? ¿600? Acá, Buenos Aires, más o menos, 700. ¿Cuánto? Bueno, tírenme una fruta, más o menos, no importa, es por ahí. Y usted está como a 5.000 de llegar, es mi opinión, pero en una buena, ¿no? En una buena. En una buena. No, a mí, Ricky, yo me parece que lo suyo capaz que no es el canto. Capaz que la crítica de cine, la manualidad, las artes plásticas, ¿no? O algo más como un poco más manual. Atención funcionario 467, Ricky Casulo. Tenga el bien de presentarse en gerencia para arreglar su contrato para el Cantando 2020. Muchas gracias, que pasen bien. Se ve que andan bien con el oído, andan bien del oído, ¿eh? Hasta luego. No se mide la cabeza. No, no, te la dejo en la cabeza, te la dejo tranquila. Aprovecho. Que la aproveche. Cállate, Sangaro, ¿eh? No digas nada. Vamos a la pausa. Ya venimos. Por Dios. Ya me ríe. Un jurado jamás reunido.